muy bien en este vídeo vamos a ver la primera parte del globo aerostático que llevemos a unos modelos unas ideas que tenemos nuestro globo inflado y le hemos puesto un tubo de cinta adhesiva en la parte inferior le hemos pegado con cinta mastin cape ahí tenemos nuestra mezcla de agua con goma recuerden que es mitad de goma mitad de agua ok y recuerden que tenemos que trabajar en esa posición el globo tiene que estar sobre el tubo de cinta adhesiva ahora si no tenemos un tubo de cinta adhesiva algo similar ok ahora ahí tengo mi papel reciclado en tiras estoy acomodando muy bien ahí tengo mi papel reciclado le voy a poner la mezcla voy a untar como si fuese mantequilla voy a untar tengo que humedecer el papel con la mezcla lo humedezco y ahora lo voy a pegar al globo si tú si tú deseas puedes cubrir el tubo de el tubo de la cinta adhesiva o si no lo haces al ras ya depende de ti no como quieres si quieres que te quede un poco más alto menos alto ok y se va a pegar al globo disculpe que se ha movido después que lo has pegado tienes que humedecer más el papel vamos a ponerle más mezcla vamos a humedecerlo con la mezcla y humedecemos nuevamente y humedece muy bien bueno se mueve a un costado tiene que estar bueno ahí lo mejor es ponerlo en forma vertical a ver y agarro el segundo papel la segunda tira recuerden chicos que si quiero que algo me quede bien tengo que dedicarle tiempo dedicarle esfuerzo todo es posible para quien se esfuerza si fallo una vez lo vuelvo a intentar en la parte inferior lo pego junto o sea se va a unir en la parte inferior y también en la parte superior lo pego y voy a seguir humedeciendo con la mezcla ok ahora porque le ponemos también el tubo es porque si yo lo quiero dejar secando se va a pegar con la base se va a pegar con la superficie y cuando tú lo quieras levantar ahí se te puede desarmar por eso es mejor ponerle un tubo en la parte inferior del globo para que se quede levantado y así tiene que secar ok estoy untando bueno disculpen si el video es un poquito extenso pero a ver bueno estamos viendo parte por parte vuelvo a humedecer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahora, este procedimiento también se le llama papel maché, pero el papel maché originalmente es cuando tú trituras el papel con la goma, trituras y haces una masa y a esa masa le das forma, es un modelado. Pero bueno, no vamos a hacerlo así por una cuestión de tiempo, porque también el papel maché toma más tiempo, te queda mejor el trabajo también con el papel maché bien prensado, bien triturado, pero esta técnica también es útil y para lo que estamos haciendo también es algo sencillo. Así vertical tenemos que dejar el globo, en la posición vertical, vamos girando cada vez más el globo, tenemos que dar toda una vuelta de esa manera, se une en la base, se une en la parte superior, disculpe que no se ve la parte superior, pero se va uniendo. Después también hay que cubrir todas las hendiduras, todas las rayitas rojas también se tienen que cubrir luego y poco a poco, poco a poco chicos, ahí vamos, van a ver cómo va quedando. Recuerden que ustedes son unos artistas, así que apliquen su creatividad, recuerden que yo les doy una idea base y después ustedes les ponen su toque, su toque personal. Recuerden, nadie nos hace sabiendo, poco a poco vamos aprendiendo, si a veces uno falla, uno puede volver a intentarlo. Muy bien, ahora sí, ahí tenemos, seguimos cubriendo, seguimos cubriendo nuestro humedeciendo, faltan esas partecitas, esas rayitas rojas faltan cubrir. Cubriendo esas rayitas rojas ya tenemos nuestra primera capa, mínimo son tres capas, mínimo son tres capas, ¿por qué? Porque si le hago dos capas, por ejemplo, cuando lo esté trabajando, se me puede hundir, se me puede deformar, tal vez un accidente, una caída ya se deforma, así que tengan mucho cuidado chicos. Por eso yo les sugiero tres capas para que sea un poquito más resistente, como mínimo tres capas. Miren cómo se une en la parte de abajo y en la parte superior. Bueno, ya lo pegué, ahora voy a humedecerlo. Muy bien, recuerden que hasta ahí pues hemos hecho la primera capa, faltan la segunda y la tercera capa, ¿ok chicos? Muy bien, recuerden que esta es la primera parte, faltan más partes del video, ¿ok? Así que nos vemos hasta la próxima.